muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches este es luis alberto jovel desde australia trayéndole un nuevo programa un nuevo un nuevo tema que espero que sea de su interés en esta ocasión estoy transmitiendo y estaré dando un tema que tiene que ver con la escatología y también con la esperanza cristiana y el tema es será el tercer templo en jesús en jerusalén reconstruido yo les recomiendo a todos los que están viendo esto lo que están viendo en vivo porque esto lo estoy grabando en vivo también es que yo daré mi presentación primero y al final estaré aceptando las preguntas y respuestas y estaré viendo las preguntas y respuestas que ustedes espero que me hagan es un tema muy controversial muchos cristianos están siempre apoyando a israel oa grupos en israel para que el templo sea construido y esto como vamos a ver no es algo nuevo tampoco es algo que quien sea específicamente del dispensacionalismo muchos otros cristianos y esto no lo voy a mencionar pero pero quisiera decir muchos otros cristianos durante las edades han apoyado esta posición de que se tiene que construir un templo en jerusalén para poder así cumplir ciertas profecías el problema es de que dentro del judaísmo el primer templo desde el segundo templo hubo muchas posiciones sobre esto y ahora también tiene muchas posiciones al respecto dentro de los cristianos entonces no se necesita ser secesionista o dispensacionalista para tener un apoyo o no bien interesante de que los cristianos que son aún supersesionistas o que no creen que israel es parte del pueblo de dios por su política ellos apoyan israel a que hagan el templo que lo construyen eso es un punto bien interesante para mí pero bueno yo quisiera comenzar a leer lo que lo que traigo para ustedes y así que no voy a poder estar viendo la pantalla se están dejando comentarios pero yo le invito a que deje su comentario y si lo está viendo después también deje su comentario abajo que como se llama que quisieras que puedan poner su comentario que me diga un like yo sé que está comenzando el vídeo pero que me un like porque este tema yo anteayer lo comenté en la en la en una en una website cristiana que yo veo que mucha gente simplemente no toma en cuenta los versículos no toma en cuenta el concepto de templo dentro de la iglesia dentro de lo que respecta en la escritura en que saltan mucho a su apoyo a israel y no saltan mucho a su entendimiento con lo que jesús y los apóstoles dijeron con respecto a ello ok vamos a comenzar entonces será el tercer templo en jerusalén reconstruido el tema de la posible construcción de un tercer templo judío es un tema predilecto para muchos evangélicos cualquier cosa que parezca apuntar a reconstrucción del tercer templo se hace noticia de primera plana de los medios de información y de desinformación evangélicos pero es esto posible y bíblico lo veremos en este vídeo vamos a hablar primero del primer y segundo templo si vamos a hablar de un tercer templo creo que vale la pena dar un vistazo de lo que fueron el primer y segundo templo el primer templo o el templo de salomón fue construido durante el reinado de salomón tercer rey de israel cerca del año 957 antes de cristo fue destruido por nabuconosor entre el año 587 y 586 y este es una es una discrepancia de año no está seguro la mayoría se va por el 586 pero me gustaría siempre comentar de que 587 también es dado como posible daño de destrucción el templo reemplazó el tabernáculo que moisés construyó en el desierto como se encuentra narrado en éxodo capítulos 36 a 40 muchas de las cosas que se encontraban en el tabernáculo como el arca el altar del incienso etcétera se traspasaron al templo originalmente david el segundo rey de israel quiso construir el templo y eso lo vemos en primera y crónicas 28 3 fue su hijo salomón quien se le dio el trabajo de construir el templo y esto está descrito en primeras reyes capítulo 5 a 9 y según de crónicas capítulo 2 al 7 dado a la idolatría del reino del sur o sea juda ya wey manda su juicio y el pueblo es llevado a cautiverio la babilonia mientras que el templo es destruido según según de reyes capítulo 25 específicamente el versículo 9 durante el exilio en babilonia ezequiel tiene su visión de un nuevo templo en ezequiel capítulos 40 al 48 les invito a leer esos capítulos y a comparar si lo que llamamos segundo templo es el cumplimiento de dicha profecía el segundo templo fue construido por los que regresaron del exilio de babilonia esto lo leemos en segundo de crónicas capítulo 36 versículos 22 y 23 y es tras capítulo 1 versículo 1 al 4 aunque el trabajo comenzó alrededor de el año 559 antes de cristo dado que hubo oposición a su construcción de parte de los habitantes de la tierra que habían reemplazado los judíos como leemos en estas 4 el trabajo de construcción se reanudó bajo el reinado de darío en el año 521 antes de cristo o sea que que por un buen tiempo del 559 al 521 no hubo no hubo casi nada o nada de trabajo con respecto al templo y esto lo vemos en esdras capítulo 5 y fue terminado en el año 516 antes de cristo y esto lo vemos en esdras en en este capítulo 6 versículos 15 16 a pesar del regocijo de parte del pueblo de tener un nuevo templo muchos que habían visto el primer templo y su gloria estaban conscientes que este segundo no era tan glorioso como el primero y esto lo vemos en sacarías 4 10 y hace que el señor prometa que la gloria de dicho templo sería mayor que el primero a geo 2 3 y 9 tenemos que tomar en cuenta esto en el en el en el periodo de herodes el segundo templo o el templo de herodes como se compone 11 también llegó a ser una de las maravillas del mundo era algo hermoso sea que llegó llegó a ser más grande que que la que el templo de jerusalén el que el templo salomón llegó a tener más espacio más más riqueza por decir así más lujo aunque como se llama pero pero no vemos que no leemos que pasó lo que pasó cuando salomón abrió el templo lo inauguró de que la gloria bajó y no podían servir los sacerdotes etcétera entonces a él los los que regresaron del exilio se recordaban de la historia o también se recordaban de cómo había sido hecho y entonces cuando hicieron un un templo rascuacho como se diría en latinoamérica un templo de segunda mano vino herodes y como él quería dejar su nombre para para todas las edades lo lo prácticamente lo rehizo pero no se le dice no se le dice el tercer templo sino que se le dice el segundo templo porque dejó las los fundamentos pero expandió ese ese templo entonces la gloria de la casa primera será mayor que la de las casas postreras a la mayor que la primera yo creo que ahí el señor se refiere más bien a que si llegó la presencia en la persona de jesús pero eso ya es cosa de interpretación y también yo no sé cómo usted lo podría ver pero pero es interesante ver esos puntos aunque muchos de los utensilios usados en el primer templo regresaron para ser usados en el segundo templo según extras capítulo 1 versículo 7 al 11 versículo 7 al 11 si cosas muy importantes no regresaron como el arca del pacto el urín y el tumín tampoco regresaron y las secciones dentro de este segundo templo eran debidas por medio de cortinas a diferencia con el primero que eran paredes fueron pero desde en los tiempos de jesús que expandió el templo como leemos en los estamentos cuando jesús dice que entre días él construirá el templo y los judíos le dijeron que el templo se había construido en 46 años según eso lo leemos en juan capítulo 2 versículo 19 al 20 el tiempo fue completado en el año 20 de nuestra era este segundo templo fue destruido en el año 70 en la revuelta judía contra el empleo romano el pueblo de judía fue exiliado pero notemos que jesús se refirió a él mismo como el templo pasemos a ver qué quiso decir jesús y que creían otros judíos de su época con respecto quién o quienes representaban el templo del señor creencias judías sobre el templo durante el ministerio de jesús y los apóstoles aunque el templo era el foco de la devoción judía en el primer siglo jesús no era el único que no estaba de acuerdo como éste se administraba por ejemplo entre los rayos del mal muerto se ha encontrado que los sectarios de cumran se veían a sí mismos como una comunidad que representaba hasta cierto punto el templo referencias a esta creencia se encuentran en los rollos conocidos como la regla de la comunidad 1 qs y 4 q florilegium entre las cosas dichas en estos rollos es que la comunidad hará expiación por los pecados de la tierra también se llaman asimimos lugar santísimo y esto es importante porque esto lo vamos a ver después lo como pablo también ocupa algunos términos específicamente en primera como pablo habla de la iglesia el templo y cuando pablo o el escritor de segunda esta sonrisa que es una carta que es discutida si pablo no les crees la escribió usa la palabra tiempo también si también se llaman asimimos lugar santísimo al salándoles de currán y los sacrificios son reemplazados por una vida que es conforme a la torá y esto es paralelo a lo que pasa también dentro de las comunidades paulinas y como pablo dice que ahora la ley la cumplimos no haciendo sacrificios sino siguiendo la ley de cristo eso lo dice en gálatas que dicho sea de paso voy a voy a hacer un book unboxing acerca de eso jesús lleva más allá este concepto de que una comunidad puede ser el templo y aquí veremos luego que en las cartas paulinas y en primer pedro que el templo ahora es como lo era en con los sectarios de cumbran la comunidad de fe y el mismo dice y el mismo dice jesús que él es el templo o sea que jesús lleva más allá la la el concepto que tenía lo que compraron que ellos eran el templo jesús dice no yo soy el templo es jesús en el libro de juan vemos un desarrollo paralelo a la historia de israel primero juan dice que jesús vino y habitó con nosotros en juan 1 14 la palabra habitó es la misma palabra que se usa en el antiguo testamento para la habitación de dios en el tabernáculo o sea que tabernáculo y esto lo han oído muchas veces quizás en las prédicas cuando dice y vino el verbo y habitó entre nosotros y la palabra se puede traducir tabernáculo él hizo su tienda y moró en medio de nosotros entonces esa palabra habitó en él es la misma palabra que se usa en el testamento para la habitación de dios en el tabernáculo como acabo de decir en el siguiente capítulo como vimos anteriormente jesús se identifica a sí mismo como el templo en juan capítulo 2 versículo 19 al 20 como los sectarios de cumbran jesús ve que el templo ha sido contaminado y necesita ser limpiados y ustedes recuerdan cuando jesús sacó sacó cinchos en el sabor o hizo el lazo y les pegó a la gente como los sectarios de cumbran jesús dista que él ve que el templo tiene que ser limpiado una muestra de que jesús es el nuevo templo es que hace lo que sólo se puede hacer en el templo que es perdonar pecados mucha gente en mateo 292 y marcos 25 y lucas 5 20 mucha gente cree que cuando cuando bajaron al paralítico y y bueno jesús y jesús los sanas acuerdan cuando cuando abrieron el techo los amigos bajan el paralítico y jesús y jesús lo primero le dice de que le perdonó pecados ni mucha gente dice que jesús lo que está diciendo es que él es dios sí claro porque porque dicen que quien puede que quien puede perdonar pecados sino sólo dios lo critican los los otros judíos los líderes del pueblo entonces jesús lo lleva más allá y sana no solamente es un concepto de perdón los pecados pero te dejo igual paralítico no te levanto también entonces jesús está ahí demostrando sí que dios pero también que él es el templo porque el único lugar donde uno donde se pueden pedir perdón de pecados es el templo recordemos como salomón también dice que si alguien peca y mira los ojos y pone los ojos al lado del templo y ahora y entonces el señor lo va a oír para perdonar su pecado entonces todo este todo este concepto de templo es bien importante entender lo que jesús está haciendo así que podemos ver que aunque jesús reconocía la función cúltica del templo de sus días en mateo 84 y sus versos paralelos en los sinópticos o sea en en cómo se llama en en lucas y en marcos miraba que el templo dejaría de existir muy pronto según mateo 24 marcos 13 y lucas 21 del versículo 53 y estos son los pasajes apocalípticos escatológicos que vemos que va a haber una destrucción de este templo del templo de rodes curiosamente jesús nunca dice que será restaurado jesús nunca dice que va a hacer otro templo físico de más de hecho por mano de hombre él dice que va a reconstruir el templo pero no está hablando de un templo en jerusalén sino que está hablando de su cuerpo y quién es su cuerpo la iglesia entonces jesús ya va pensando de otra forma y entonces el problema que ha habido quizás es que muchos no toman en serio o a pecho las palabras de jesús sino que toman otras profecías que las toman que y las aplican de una sola vez al al pueblo de israel pero esa profecía apunta más bien a jesús y jesús él se ve como la el que cumple esas profecías entonces es es como se nos ha enseñado de la biblia y creo que es cree el problema de que las personas llegan a pensar de que se va a construir un tercer templo y no es fácil como es más fácil es poner noticias o decir que se va a reconstruir un tercer templo es más fácil decir eso que leerse todos los versículos que yo estaba hablando y ver si que y tratar de comprender lo que jesús y después vamos a los apóstoles y también indagar qué es lo que los judíos de aquel tiempo creían entonces es más fácil es más fácil decir así es ese se va a hacer el tercer templo y es más y es más difícil ok que 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 pensó jesús acerca de eso y como como acabo de decir jesús dijo que iba a reconstruir un templo en tres días pero él está hablando como vemos en capítulo 2 de juan de su cuerpo no está hablando de que iba a reconstruir un templo hecho por manos de hombre tanto los sectarios de cumbran como otra literatura intertestamentaria como primera de enoc 90 28 jubileos 117 el rollo de cumbran 11 que 11 qt en el capítulo 28 de ver si de los versículos 18 y logró que los oráculos civilinos 5 425 mencionan que un hombre bendito del cielo construirá un nuevo templo o sea que esto de que alguien iba a construir un nuevo templo era ya algo que ya estaba es un concepto que hemos marcado en las cartas de paulo y pedro y a las que ahora vamos a ver pero vale la pena decir también de que esto de que un hombre un hombre nuevo no iba a ser una toda una nación sino que un hombre iba a construir un templo un nuevo templo ya estaba presente dentro de la literatura intersector intertestamentaria de de los judíos así que jesús por eso es que muchos judíos por eso es que tenemos que entender con muchos judíos los consideros de jesús que fueron judíos originalmente ellos conociendo todas estas cosas miraban jesús a él es él es él es el que el que el que va el que es hablado en nuestros otros estos otros textos y estos textos también como saber también hablan son comentarios también de lo que la biblia dice el antiguo testamento el templo en las cartas paulinas en primera en primera de pedro y apocalipsis un problema en el tema de ser templo es la mismísima palabra templo que en español da a entender que es todo el edificio como lo vemos en fotos y maquetas y por ejemplo en la foto que se puso para 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 hacer propaganda de los de de esta charla vemos todo el templo vemos todo un templo pero en griego hay dos palabras para la para templo una la que describe lo que acabo de mencionar es girón y aquellos que vieron la foto de la propaganda de estos todo el templo que incluye el lugar santísimo el lugar santo el atrio el la corte de la corte de israel la corte de las mujeres la corte de los gentiles ese es ese era gigantesco el segundo templo y eso se llama ese es el giro y y es la que se usa cuando se refiere a todo el recinto incluyendo el lugar santísimo el lugar santo el del atrio de la corte israel y la corte de la mujer y la corte de los gentiles como acabo de decir podrán apreciar lo que estoy diciendo en el gráfico si ven el gráfico que pusimos para para hacer propaganda esto la otra palabra que traduce al español como templo es naos que se refiere al lugar santísimo es esa palabra naos que pablo usa en primera tesalonicense 2 4 es usada nuevamente nuevamente refiriéndose a la iglesia en primer corintios capítulo 3 versículo 17 capítulo 6 versículo 19 según de corintios capítulo 6 versículo 16 efesios 2 21 la pregunta surge cuántos templos hay con el caso de jesús por lo visto pablo pablo y luego como veremos también pedro ve que el templo rusalén que jesús predijo que sería destruido en esta en esta en una generación según mateo 24 34 marcos 13 30 y lucas 21 32 y no olvidemos también lo que dijo juan o sea que en los cuatro evangelios dice que va a ser destruido el templo podía para mientras existir conjunto el nuevo templo que es la iglesia jesús mismo durante su ministerio vemos que el libro de los hechos en el libro de los hechos que los creyentes ocupaban el templo como un lugar de oración en hechos 3 1 pero ese aspecto cúltico se traspasa a la iglesia como vamos a ver esta posición puede ser vista también en 1 Pedro 2 5 donde no se usa la palabra templo pero se hace una referencia a la casa espiritual oicos neumáticos y eso neumático parece que el neumático suena eso es que eso quiere decir espiritual pero como neuma se dice también aire por eso es que se llama neumático a lo que tienen los autos y otras cosas entonces la casa espiritual es oicos neumáticos oicos escasa neumáticos es espíritu oicos neumáticos porque podemos concluir que se está refiriendo a ser un templo jesús usa la misma palabra oicos en mateo 21 13 y dice así y les dijo escrito está mi casa será llamada casa de oración pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones también lo que se menciona en el versículo tiene que ver con el culto en el templo en el versículo de 1 Pedro 2 5 sacerdocio sacrificio debemos de notar que estas cosas son espirituales no son cosas físicas esto tiene su paralelo en la regla de la comunidad 9 versículos 3 y 5 especialmente el versículo 5 donde la oración es una fragancia de justicia o sea y estos son los sacrificios de que se acuerdan del antiguo tratamiento los sacrificios tienen una buena fragancia y también hacían sacrificios de diferente índoles y huelían diferente esto es paralelo con apocalipsis 5 8 y también apocalipsis capítulo 8 versículo 3 y 4 donde las oraciones de los santos son el incienso que es la fragancia lo mismo que ahora se ofrece en lugar del incienso que se ofrecía en el tabernáculo y luego en el templo según éxodo 25 6 y primera crónicas 28 18 podemos ver otras cosas que han que han reemplazado los sacrificios como en pablo en romanos 12 1 y también en hebreos 13 16 o sea que que esto es como podría decirlo esto es consistente con las creencias que tenían muchos judíos en su tiempo que que no todos los sacrificios se tienen que hacer en el templo sino que ellos podían también ejercer esta esos sacrificios es bien interesante ver esto porque porque entonces él no podían ser culpados o no podían jesús jesús el no vemos que él rechaza el ministerio del templo pero si vemos de que él se incorpora a sí mismo cierto como como vimos en en el en la sanidad o mejor dicho en el perno de los pecados que también en la sanidad del 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 inválido que él está haciendo también cosas que sólo le pertenecen a los sacerdotes como declarar perdón de los pecados viendo estos textos de pablo como también de pedro y de hebreos que mencioné uno vemos que para ellos los creyentes las funciones del templo mejor dicho para que para pablo pedro y el descrito de hebreos las funciones del templo ya han sido traspasadas a la comunidad cristiana también hemos visto pablo hemos visto a pablo que con que usa la palabra andados que se refiere al lugar santísimo y no a la palabra giron que se refiere a todo el complejo del templo y si y la y y pablo ocupa la palabra giron en romanos pero no habla de no está hablando de templos como la iglesia está hablando de los templos de aquellos que hurtan templos y porque hurtaban templos lo he dicho una vez lo he dicho antes creo yo pero lo vuelvo a repetir para aquellos que no saben en los templos se guardaba el dinero porque mucha gente bueno porque era donde estaban los dioses y por lo tanto había más respeto no se esperaba que había más respeto verdad y la gente no iba a entrar a robar ahí y por eso es que pablo lo que está diciendo ahí es de que la gente va a robar a los templos no le tienen miedo a los dioses bueno también hemos visto pablo usa la palabra nada que refería al hogar santísimo y no la palabra giron que se refiere a todo el complejo del templo usando o cuando se habla a la iglesia como templo y en especial cuando se habla a la iglesia como templo y en especial segunda y tercero en ciencias 2 4 pablo es consistente en su uso de naos para referirse a la iglesia comienza en sus primeras cartas primera y segunda y tercero en licencia porque lo que se cree que la que esas fueron las primeras cartas cristianas que se que se escribieron primera y segunda y tercero en licencia que se que se ve que se cree que se escribieron por el año por años 50 principios 50 mitad de los años 50 y sigue en sus demás escritos usando esa palabra refiriéndose a la iglesia como pedro y el escritor de hebreos pablo espiritualiza los rituales del templo a lo que los creyentes hacen para dios y para unos a otros pasemos finalmente a ver qué dice el libro de apocalipsis sobre un posible tercer templo y esto es de importancia porque como todos dicen el apocalipsis es lo que dice que va a pasar al final y en el apocalipsis no apoya la posición de que haber un tercer templo como se ha conceptualizado en estas últimas décadas encontramos la palabra templo mencionada 13 veces en el libro apocalipsis pero las primeras 12 veces que se menciona la palabra que se usa es naos no quiero cuando una vez más está hablando del lugar santísimo donde está el donde estaba el arca del pacto eso es lo que se refiere con naos donde está usualmente naos es la palabra que se que si ustedes entran al cómo se llama a si ustedes han visto alguna vez el templo de zeus en las fotos o el templo de afrodita o o de la diosa atenas este el templo tiene tiene sus sus secciones o aquellos que han sido católicos también ustedes yo me acuerdo que la última vez que fui a la catedral de aquí de melbourne a la catedral san patrick se llama habían pequeños altares pero sólo pequeños altares o pequeñas capillas de dice pero sólo hay un altar entonces esa la idea que hay en el altar y en el altar donde es que lo que tienen la iglesia católica tienen el pan consagrado y el vino consagrado entonces ahí es donde está dios porque es la sangre y el cuerpo de jesús en el concepto católico romano entonces ese ese sería el naos ahí donde está el la imagen ahí donde está la el dios que está representado entonces en el apocalipsis sólo vemos que se usa la palabra naos y no giro no todo el complejo otra observación es que en esas primeras 12 veces que se menciona el templo se menciona que está en el cielo la última vez que se menciona la palabra templo es en apocalipsis 20 apocalipsis 21 versículo 22 y ahí se afirma de que no habrá templo porque su templo es el señor el dios todopoderoso y el cordero no vemos ninguna mención de algún templo físico anteriormente de pie o que es destruido o dejado de lado porque muchos dicen eso de que el templo va a ser reconstruido y van a ser ahí donde dice lo que dice que el diablo se va a tratar o el anticristo se va a tratar de estar ahí bueno pero lo que pasa esto de que apocalipsis no hace mención y apocalipsis está escrito después de la destrucción del templo por el año 90 del 90 al año 100 o 110 en esa en ese lapso de tiempo algunos piensan que está escrito antes pero pero es muy difícil probar eso más bien se cree que es la fecha de los años 90 para arriba y no vemos que hay una esperanza en apocalipsis que va a ser restaurado o va a ser reconstruido un tercer templo por lo visto juan no recibe una revelación de que existirá un nuevo templo en el futuro pero si recibe una revelación que no habrá un templo en la Nueva Jerusalén y eso es lo importante para nosotros los cristianos que no va a haber un templo que no va a haber tal cosa ahí bueno pero 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 pasemos ya casi para terminar pasemos entonces a una pequeña una breve exégesis de 2 de 2 de 3 de 2 de 3 de 2 de 4 antes de enfocarse en el templo el pasaje comenzando del versículo 3 se refiere al hombre de pecado al hijo de perdición y eso ya nos ya nos empieza a dar un como diría un índice de lo que se está hablando en el en el texto muchos no toman en cuenta esto y por eso es que llegan a las conclusiones las conclusiones raras que que yo estoy que estoy poniendo en evidencia de que mucha gente no tome en cuenta lo que el texto está diciendo dice el texto de quisiera leerlo en primera tres son las ciencias del 3 al 4 dice que nadie os engañe en de ninguna manera porque no vendrá sino que primero venga la apostasía ya hablado de un término apostasía que es algo que les encanta muchos hablar de la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado el hijo de perdición ok es un hombre de pecado es un hijo de perdición el cual se pone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es sujeto de culto de manera que se sienta en el templo de Dios ahí está la palabra templo de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios ok el que sabe el que sabe el que sabe el antiguo testamento inmediatamente tiene que saltar algunos pasajes del antiguo testamento el no hacerlo entonces demuestra de que el tal no está leyendo bien la Biblia me refiero a esto si usted se va y si usted se va a Daniel 7 25 por ejemplo dice así y él profrirá hablando de este personaje pero en el antiguo testamento y él profrirá palabras contra el altísimo y afligirá a los santos del altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley y le serán entregados en sus manos por un tiempo por tiempos y por medio tiempo está hablando de una persona que se opone a Dios y trata de afligir a los santos en Daniel 8 25 dice y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia y él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados aún se levantará contra el príncipe de los príncipes pero será destruido sin intervención humana aún se levantará contra el príncipe de los príncipes quienes para nosotros también tenemos que Jesús y esto es el uno de los versículos primordiales que quiero llamar la atención 11 36 el rey hará lo que le plazca se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses y que es lo que dice en en que es lo que dice en en Daniel en 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 segundo tesalonicenses en segundo tesalonicenses ya perdí la cita segunda tesalonicenses 2 4 que es lo que dice que lo que encontramos o 2 3 y 4 mejor dicho ahí encontramos algo similar y yo creo que vale la pena poner atención al lenguaje que ocupa Daniel y vamos a ver también otros 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 también Isaías y también Ezequiel lo que como ellos ocupan esto es hablar 2 4 dice sí del 3 dice que nadie se engaña que de ninguna manera porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y será y sea revelado el hombre de pecado el hijo perdición el cual se opone y se salta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto y que es lo que leemos en en Daniel 11 36 el rey hará lo que le plazca se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses y que es lo que dice aquí en el 3 en el en el en el en aquí está en en Daniel dice y el rey hará todo lo que le plazca se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses y dirá cosas horrendas y el prosperará hasta que se haya hasta que se haya acabado la indignación porque lo que está decretado se cumplirá y aquí dice el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios le suena el rey hará lo que le plazca se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses sea Pablo o el escritor de segunda transversión está tomando esta profecía y la está haciendo conforme la está poniendo en sus palabras pero me gustaría seguir leyendo lo mío dice antes de enfocarse en el templo el pasaje comienza desde el versículo 3 se refiere al hijo de pecado al hijo de perdición luego en el siguiente versículo se nos dice que él hará el cual se lo que él hará lo que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es sujeto de culto presentándose como si fuera Dios esto hace eco algunos pasajes del antiguo estamento Isaías 14 14 14 y es ese que el 28 2 y vamos a después lo voy a voy a mencionar estos dos otros versículos y Daniel los 36 vemos lo que dice en Daniel los 36 y ya lo hemos leído pero lo va a leer de vuelta el rey hará lo que le plazca se enaltecerá y engrandecerá sobre y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses luego en Isaías leemos lo siguiente en Isaías 14 14 dice subiré sobre las alturas de las nubes me haré semejante al altísimo otra otra persona que también quiere tomar ese lugar finalmente en Ezequiel 28 2 leemos esto hijo de hombre día el príncipe de tiro así dice el señor está hablando de está hablando de un personaje humano que muchos creen que también está haciendo una que está comparando lo de Ezequiel a lo que se cree que como el diablo cayó de su puesto celestial aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho un Dios soy sentado estoy en el trono de los dioses en el corazón de los mares no eres más que un hombre y no Dios aunque hayas igualado tu corazón al corazón de Dios o sea que estamos viendo que un ser humano piensa que es Dios y está sentado en el trono de los dioses una vez más aquí hasta lo que he dicho anteriormente está proyectando un concilio de dioses eso es lo que tiene en mente Ezequiel podemos ver que habla de nubes tronos y enaltecerse algo similar leemos en nuestro texto en tesalonicenses 2 4 usa una similar terminología y lógica o sea que la lógica es esta estar sobre las nubes es porque es Dios sentarse en el trono de Dios ahí no habla de templo sino que habla de trono de Dios y sentarse en el templo es todo es un lenguaje de que está apuntando de que es un personaje que se quiere tomar el puesto de Dios y dentro de las cartas paulinas la expresión lo que se llama y lo quiero ir a ver una vez más aquí al tesalonicenses dice el cual se opone y se salta sobre todo lo que se llama Dios o es sujeto de culto o sea todo lo que se llama por eso aunque tengamos muchos muchos llamados Dioses dice Pablo en 1 Corintios 8 5 entonces Pablo está usando la misma expresión que es que es la palabra legum que se llama también me gustaría decir de que de que qué es lo que tiene qué es lo posiblemente que tiene Pablo o el escritor en mente recordemos que en el año 40 bueno no 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 tanto en el año 40 sino que anteriormente durante los macabeos que se que autóctico epifanos entró al templo y quiso poner a quiso poner a quiso el proclamarse Dios el general Pompei también entró hasta el hogar santísimo y Calígula en el año 40 él trató también de poner su imagen en el templo y eso lo vemos en 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 antigüedades de judío 18 de los versículos 261 al 309 así que tenemos que tomar en cuenta de que todas estas cosas la estar fresco en la mente de los creyentes está fresco que una y otra vez esto o sea alguien ha tratado de hacerlo alguien ha tratado de tomarse el templo para demostrar de que ellos son más poderosos o tienen más más potencia que el dios judío así que Wannamaker un cómo se llama un un comentarista que es uno de los mejores comentarios de esto este es uno de los este es los comentarios más más avanzados ya está viejito desde 1990 pero pero es un comentario al texto griego porque parece que en 1990 creo pero lo he cuidado bastante a mi gusto este libro sí en 1990 Wannamaker aquello The New International Greek Commentary Greek Testament en Comentary el piso chavos Wannamaker he usado este y he usado también he usado unos cuantos he usado este también de I Heart Marshall este más pequeño The New Century Bible Commentary I Heart Marshall y también ocupé dos uno en español por Eugenio me parece el que fue director de CEPA él tiene también en español y también ocupé uno de mi profesor David Williams que él escribió un comentario también del libro de de así que he ocupado cuatro comentarios y y lo interesante es esto de que Wannamaker pero a mí me interesa lo que Wannamaker dijo Marshall y Bruce porque F. Bruce también tiene uno y ahí está está el comentario pero no lo no lo tengo aquí como los otros dos los otros dos que mencioné también los tengo aquí pero Bruce también menciona de que todo esto es metafórico que 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 la que está que la metáfora es esta de que lo que está apuntando con el templo es que hay una forma de tener de su lugar donde donde que demuestra poder por decir así a los chilenos por ejemplo la moneda que es lo que tipifica tipifica la moneda o la Casa Blanca en el caso de Estados Unidos tipifica el lugar donde hay poder entonces el templo tipifica el donde está el estrado de los pies del señor o sea el arca del pacto ahí es donde el señor pone sus pies y él está en su trono allá en el cielo pero pone sus pies en los querubines entonces eso significa que es una forma de dar a entender de que este personaje quiere tener el poder que Dios tiene igual como lo vimos en que se quiso el rey de tiro creía que estaba sentado en el trono de los dioses verdad y también aquellos que dice que va a ser más alto que las nubes o sea que todo eso es lenguaje metafórico para que para dar a entender de que es un personaje que quiere tener el poder de 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 Dios eso es lo que dice bueno me que dice que no que que está apuntando quizás a un templo físico pero esto creó un problema el problema es de que se apuntó a un templo físico no se cumplió la profecía entonces como porque 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 cuando Tito lo destruyó él no se quiso poner y dominar a todo todo el mundo y llamarse Dios y etc etc no no pasó eso ya el templo fue destruido entonces crea un problema entonces la iglesia tenía que ver también como Pablo usaba la palabra naos la palabra templo y entonces y vemos en apocalipsis que ya no se toma en cuenta y vemos también en Pedro que ya pero Pedro aún cree aún se cree que según Pedro aún está fue antes del 70 pero después del 70 que es lo importante que es de las fechas después del 70 vemos que el apocalipsis que quiere restaurar las cosas hablan más bien de la restauración del paraíso del jardín del Edén como podemos ver de que va a haber cómo se llama el árbol de la vida y van a llegar las naciones a comer de él del árbol de la vida para sanarse pero no vemos una restauración de un templo entonces y como he dicho de las 12 veces que se menciona el templo en el apocalipsis las primeras 11 veces habla de un templo en el cielo y la última vez habla de que no va a haber templo entonces va a haber templo va a haber un tercer templo la Biblia no habla de eso la Biblia nunca dice eso y como hemos visto aún dentro de ya voy terminando mi lectura porque ya estoy hablando y tengo que terminar mi lectura voy a leer mi conclusión y observaciones hemos visto que una esperanza de un nuevo templo se remonta después de la destrucción del primer templo del año 587 586 antes de Cristo después del regreso de la deportación de Babilonia un nuevo templo se construyó y siguió en construcción aún durante la vida de Jesús este templo no era reconocido como el templo como el templo que Ezequiel profetizó o sea que aún los propios judíos reconocían que lo profetizado por Ezequiel no se cumplía en el templo de Herodes por lo tanto aún se añoraba la construcción de dicho templo ya para el tiempo de Jesús ese templo se creía que no sería construido por seres humanos pero por Dios mismo o al menos su representante como podemos ver que los judíos que el horror del muerto y oráculos civilinos y otras cosas y otros y otros y otros documentos dicen también hemos visto como los sectarios de Qumran se consideraban potencialmente representantes del templo y el templo mismo esto lo hemos reflejado en las cartas de Pablo y Pedro donde vemos que los creyentes son el templo de Dios pues en ellos reside la presencia de Dios y como vemos en 1 Pedro toman funciones que son autóctonas de la casta sacerdotal que servía en el templo pero de más importancia para nosotros es que Jesús se vio a él mismo como un nuevo templo prometido en el libro Apocalipsis no vemos ningún templo profetizado más el que se ve en el cielo luego vemos que el templo desaparece pues Dios y el Cordero son el templo entonces Jesús es consistente Jesús Juan es Juan si creemos que yo siempre menciono estas cosas pero si creemos que Juan el apóstol escribió el Apocalipsis de Juan porque existe que se veía Juan el anciano que había un anciano en Éfeso que también él se le consideraba Juan el anciano y Juan el apóstol entonces hay una confusión quien escribió el libro Apocalipsis pero tomemos el partido de que fue Juan el apóstol el mismo apóstol que escribe que Jesús era el templo que Jesús dice que él es el templo en Juan 2 él mismo nos dice de que el templo es el Cordero entonces no pueden haber templo por ahí por allá esto no lo dice la Biblia pero en la historia de Josefo habla acerca de que los judíos al salir con Jeremías para Egipto fueron a construir en Elefantina un nuevo templo ahí tenían un templo y tuvieron que destruirlo después tuvieron que deshacer de ello había un templo pero no solamente había un solo lugar donde se podía adorar y por eso era incompatible que existiera el templo y algo que mencioné ahorita donde está la presidiosa es el templo está el templo ahí es donde donde es el templo sancionado en inglés sancionado la palabra es que está que es favorecido en cambio en español la palabra sancionado es que lo sancionan que una multa pero en inglés se ocupa la palabra pero para decirlo mejor que es lo que lo que verifica que el templo es verdadero es la presidios y de donde está la presidios es en la iglesia y la iglesia es el templo de Dios entonces si la gente quiere hacer una maqueta hacer un templo hacer un edificio en Israel es problema de ellos pero Dios no cuenta eso porque Dios si se recuerdan y lo voy a mencionar parece o ya lo mencioné cuando cité la escritura se rasgó el lugar se rasgó el templo no se rasgó el templo pero se rasgó lo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo y nosotros queremos volver y es impresionante lo que dice porque dice que de arriba abajo no de abajo para arriba o sea que no fue hombre el que lo hizo sino que fue Dios el que lo hizo y aquellos que están queriendo enfatizar que se va a hacer un nuevo templo están queriendo coser el velo esta es la palabra el velo lo quieren coser de abajo para arriba prácticamente lo que quieren hacer es corregir a Dios se puede concluir que la lectura del segundo de Tessalonicenses 2.4 de parte de muchos cristianos está equivocada y que no toma en cuenta en lo absoluto las dos formas que el Nuevo Testamento usa para referirse al templo que Giron se refiere a todo el recinto mientras que Naos se refiere al lugar santísimo y es a eso lo que se refiere Pablo en el pasaje misionado si creen que el Naos referido en segundo Tessalonicenses 2.4 será reconstruido no podrán imaginarse que hay un lugar santo o un atrio donde toman lugar los sacrificios de animales y es cierto porque la palabra es Naos en Naos no toma parte o sacrificio y mucha gente pone énfasis que va a haber el atrio y en el atrio va a haber la matazón de animales y ahí va a estar el mar se recuerdan ahí va a estar el altar donde el altar del holocausto no está hablando nada Pablo acerca de eso ¿por qué? porque todo eso ya Cristo lo hizo y no podemos estar volviendo a hacer eso ayer hice un video para mí ayer hice un video con José Villalobos con respecto a la posición luterana de la Santa Cena y hablamos acerca de que la transubstanciación y que ellos celebran la misa celebran el sacrificio y lo vuelven a sacrificar a Jesús una y otra vez dentro de de la misa y por eso es que para eso es una dominación para nosotros los protestantes entonces lo que ya no hay más sacrificios y en cambio muchos cristianos quieren que eso se vuelva y hay que es un memorial no Jesús dijo una vez una vez más en la Santa Cena hacer esto en memoria de mí ese es el memorial que la iglesia se le ha dado para hacer no es que van a hacer un como se llama un nuevo templo y los sacrificios que van a hacer van a hacer para memorial no hacemos memorial toma las veces que tomamos la Santa Cena ese es el mandato del Señor no es lo que estos hermanos especulan que va a hacer así que no hay lugar no hay atrio no hay lugar santo no hay lugar donde está el pan de la proposición porque porque comemos la sangre y comemos el pan es que todo esto tiene que ver el concepto de Jesús con respecto a su persona es es hermoso pero es complejo a la vez y hay que leer la vida para ello dice lo que Pablo es estar o sea que ya que el naos solamente lo recordemos es el lugar santísimo mientras que el giron es todo el recinto y Pablo solo habla del naos y cuando habla de que ya no va a haber templo es que dice que ya no va a haber naos porque el templo porque el naos será el 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 dios todopoderoso y el cordero así como Jesús dijo yo soy el templo destruir este templo y entre días lo voy a reconstruir hablando de su cuerpo lo que Pablo se está refiriendo en el lugar donde está el arca del pacto no es el resto del templo que usualmente tenemos en mente Jesús es el templo prometido y luego declararse como tal en Juan 2 en Juan 4 y esto es bien importante le dice a la samaritana que llegará el tiempo que ni en el monte Gerizim o en el templo de Jerusalén serán los lugares designados para adorar a Dios sino que en todo lugar se podrá hacer según Juan 421-24 y esto es bien importante bien importante en nuestra iglesia tuvimos una vez un gran problema porque unos hermanos querían adorar a Dios como mismo la iglesia debe de un lado haber otro lado entonces la hermana una hermana ya falleció se enojó porque decían nuestras iglesias siempre tienen que estar viendo al este al este porque es aquellos que han sido católicos y aquellos que también son de la iglesia antigua los hermanos del siglo pasado de esta manera era muy senciana era escocesa al este al este sí pero pasa esto de que ella era de Escocia entonces le quedaba al este Jerusalén a nosotros nos queda al occidente y también le cita este pasaje que va a haber un día de que ni en el monte ni en Jerusalén se iba a adorar a Dios sino que el Dios busca adoradores en espíritu y en verdad una vez más espiritualizando espiritualizando se recuerdan que solamente dije de que de que de que las creencias judías y también lo que está en la ley que solamente en un lugar se podía hacer sacrificio solamente en un lugar se podía hacer todo eso Jesús por eso es que Juan se le dice que es el evangelio universal Juan lo universal aparte de que universalizó la salvación también universalizó la adoración yo no sé si esa palabra existe pero bueno en vez de ayudar a alguna secta judía en Israel en la construcción de algún tercer templo el pueblo de Dios debería de enfocarse en ser ese templo profetizado que lleva la presencia de Dios a todo el mundo no hay necesidad de un templo ya que Dios ya no mora en un templo hecho por manos de hombre y eso lo vemos en Hechos 7 48 ya Esteban en su martirio ya nos había dicho eso y vemos que Dios rompió la cortina del templo en Mateo 27 51 derramando su espíritu o presencia en su iglesia en Hechos 2 como el templo servía una función en el pasado de representar a Dios en la tierra esa tarea le toca ahora a la iglesia que tiene una comisión dada por nuestro señor para proclamar las buenas nuevas a todas las naciones empoderados por para esa tarea con el espíritu santo que moraba en el lugar santísimo en el templo que fue sombra de lo que había de venir y eso está en Colosenses 2 17 Hechos y en Hechos 8 5 pero que ahora mora en la iglesia concluyo recordándoles quienes somos y que mora en nosotros y esto lo voy a leer en 1 Corintios 3 16 y 17 que dice así no sabéis que sos templo de Dios y que el espíritu de Dios habita en vosotros si alguno destruye el templo de Dios Dios los triera a él porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois a mí me gustaría que si me pueden dejar un me gusta de esta de esta charla de este estudio si se podrían suscribir aquí a mi canal de Facebook o de YouTube si usted está viendo por YouTube jugarle a la campanita y que le lleguen todas las notificaciones para que así usted no se pierda de este y de otros estudios que hago así mismo también yo le invito a seguirme si me está siguiendo en YouTube a ver las notas que pongo en abajo para que vea a dónde poderme encontrar en el en el internet y en Facebook yo le pido y también en YouTube que si usted puede compartir este estudio este estudio ha sido de bendición si este estudio le ha causado más preguntas dejen los comentarios y ahorita yo voy a los que están viendo en vivo ya los voy a atender pero si usted lo está viendo después de este video deje su comentario voy a tratar de responder a su pregunta o ponerle un like a su comentario si es un buen comentario y así mover la conversación y si lo están oyendo o les gusta oír también yo les invito a que lo compartan a otros que Dios se les bendiga y hasta la próxima ¡Gracias!